¡Permiso! 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 Venimos de ATC, Argentina Televisor a color. Usted lo va a ver, este año no competimos, si una punta a la otra del país. ¿Y quién lo dejó pasar? ¿Cómo quién lo dejó pasar? La televisión no necesita que nadie la deje pasar, señora. Discúlpeme, esto es una casa particular, y yo soy una científica, no pueden andar molestando. Esto es un laboratorio. Con la cámara, por favor, podemos mostrar toda la cosa. Acá hay una actividad, señora, bastante extraña. Nosotros, le digo a la cámara, estamos haciendo toda una investigación acerca de una señora... Doctora, supongo. Sí, soy cirujana. ¿Cómo se llama? Cindy López. Venga más para la cámara. Nosotros hemos investigado en hospitales donde enfermos terminales desaparecieron, señora. Y se la acusa a usted, porque hay fotos, se hizo un identikit, se la acusa a usted de que esta gente fue sustraída de los hospitales por usted. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que hace usted acá? Yo lo que estoy haciendo es un experimento nuevo. Yo he trabajado en la NASA, y si eso no lo es suficiente para... ¿Qué hacía en la NASA? En la NASA estuve trabajando en la cocina, cocinando para toda la gente saberana. Un poco... Usted dice que es doctora, una doctora cocinada. Sí, yo soy cirujana. Y sé cortar muy bien los pollos, sé hacer el lechón, lo corto en las mejores partes, hice cosas en la NASA muy, muy importantes. Ahora, acá en el barrio, porque nosotros seguimos la investigación, no solamente que se la vio a usted haciéndose pasar por médica de distintas clínicas, sino que acá en el barrio, déjeme terminar acá en el barrio, dicen que hay actividades raras, que a altas horas de la madrugada llegan ambulancias, entran acá con... pareciera que entran con camillas, con gente arriba de la camilla. ¿Qué es lo que pasa acá adentro, señora? Usted tiene la cámara para aclararle tranquilamente a la gente. ¿Cuál es su actividad? Bueno, yo no tengo nada que ocultar. Yo soy cirujana, soy Cindy López, y yo lo que estoy haciendo es unos personajes nuevos para la Argentina. Una gente práctica para la Argentina. Cachuchito. Cachuchito, te puedes retirar. Más vale prevenir que curar. ¿Qué es, señora? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cachuchito. ¿Qué es lo que estamos viendo, señora? Bueno, eso es lo que le estaba explicando recién. Yo estoy formando unos nuevos personajes para la Argentina. ¿Esto es un personaje formado por usted? Sí, es gente práctica. Con lo que sobra de todo accidente que hay, nos sobra... Un momentito, un momentito. ¿Esto está fabricado por usted? Está fabricado por mí. ¿Y qué hace esta persona? Esta persona hace de todo. Ahora en este momento... ¡Cachuchito! ¡Cachuchito! Estamos de Atención Argentina a Televisora Color. Estamos de Atención Argentina a Televisora Color. Mirenos algo. Salud. Cuéntenos cómo ha hecho Argentina a Televisora. ¿Cómo ha hecho esta persona? ¿Cómo ha hecho esta persona? Esta persona con todo lo que sobra de accidentes. Un bracito, dos testículos, un par de pezones. Doctora, por favor. En los accidentes no sobran cosas. Hay gente que tiene un accidente y por desgracia... Y que larga, y que larga para los desgracias. Cachuchito. 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 Cachuchito terminada. Dejá el pollito ahí. Doctora, hay gente que en un accidente pierde una pierna, pero que la pierde por desgracia. No es que la regalen la pierna. Bueno, pero para nosotros es como que la regala. Nosotros podemos estar armando... Tomás una copa. No, no tomo nada. No tomes nada porque... Lo que pasa con esta persona, yo le puse... Tiene varias cosas. La dentadura, por ejemplo. Esta parte de la mandíbula es de hombre. Los ojos son de mujer, pintados, la boca es de mujer. Y la mandíbula es postiza. Mostrá. Los dientes. Y abajo de los dientes tiene todos los pezones. Ocho pezones. Abajo de ocho pezones. ¿Y para qué es eso? Si esta persona de repente quiere sentir, no necesita esconderse en un baño y tocarse. Lo que hace es, se saca la dentadura y se pasa la lengua por los pezones. ¿Así? Y con esa manera goza. Es una manera de hacer... Esta gente es muy higiénica sexualmente. Ajá. Tienen... Por medio de pelotas acumulan toda la parte sexual. ¿De qué está hablando, señor? Bueno, si usted me viene... Es una cargada esto. No es una cargada. Esto es una cosa científica. No podemos creer... Esta persona entonces está armada con pedazos de otra gente. Está armada con pedazos de otra gente. Está ahora en forma triangular. Porque yo la armé tipo en forma triangular porque estos son también partes de nalgas. Perdón. ¿Esta es la cintura? Esta es la cintura. Ajá. Y esas son nalgas que le puso a los perros. Perdón. Acabo de tirarme un pedo. ¿Está bien? Está muy bien. Está evolucionando bien. Está evolucionando bien. Está evolucionando bien. Lo que tiene... Le contaba lo de las pelotas. Sí. Las pelotas acumulan... ¿Usted le llama pelotas a que eso es lo que no entiendo? Yo lo que hice es agarrar. Son testículos. Son testículos. Son testículos donde yo meto toda la parte sexual, lo meto ahí. Ajá. Y esta persona puede hacer sexo en el colectivo. Sexo en el colectivo. Claro. Se pasa en la pelota. Ahora es violenta porque vemos que está destruyendo... No, no es violenta. Tiene como cierta cosa violenta. Buen día, María. 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 Le falta la perfección que es una glándula que le falta. Que cuando tiene eso ya tiene la parte personal. Personal. Ahora no lo puedo... ¿Para qué sirve esta gente? ¿Para qué sirve, por ejemplo? ¿Qué tareas realiza? Ahora, en este momento, tareas domésticas. Ajá. Pero después puede realizar cualquier tipo... Es decir que usted tiene una fábrica de mucamas. No, no, no. Después, lo que yo hago es vendo por medio de estos supositorios. Ajá. Los supositorios... Aquí es decir que la persona se le puede cargar con supositorios. No, no. Se carga el mismo. Hay cierta adicción en él. Hay cierta adicción. ¿Quiere... ¿Quiere televisarlo? A ver, vamos a ver. Agárralo bien con la cámara que lo va a cargar con un supositorio. ¿Este supositorio para qué es? ¿Este supositorio... ¿Para qué es? ¿Este supositorio es para... Para frases sociales. Frases sociales. Le ponemos uno porque no tenemos mucho tiempo. Este se lo voy a encontrar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Pasen bienvenidos. Es de nuevo. ¿Cómo no? Claro que sí. Ay, claro. Me lo caga. Me lo caga. Perdón, perdón. ¿Qué poquito le duró el efecto? No, porque el de las frases sociales me lo caga, pero puede ser el de pronombres personales. ¿Po-popotorio? ¿Este se lo pone esto? ¿Al capó? Cachuchito? Yo, bajo, cabe, él, adentro, ante, cabe, con, baja, se la pone, se la saca. Se fueron al río, viajaron, metieron las patas de las pelanganas. Cachuchito, no le anda bien. No le anda bien. No, no, es que hay que ajustarlo. No hizo los años, pero no me lo hizo... Popotorio, Popotorio. ¿Este para qué es? Este es sinónimos y antónimos sexuales. A ver, tenga cuidado que estamos en el aire y esto es televisión. No te pases, no te... Pene, goma, soda, peganso, vagina, cachucha, canaleta. No puede que... Hacer el amor, mojar la chaucha, mojar la batalla. Lo que pasa es que si él me lo cae. Ahí lo cae. Popotorio, Popotorio. No, 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 no. Porque después, Popotorio, te pones a la vez más chancho. Pip, 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 45 grados bajo cero están haciendo ahora. Me voy a fijar si... Señor director, está viendo. Parece que le falta una glándula para convertirla en una persona normal. Me vino junto a la glándula. Muchas gracias. Chao, bache. Un momento para la cámara, un momento para la cámara. Le va a colocar una... ¿Cómo le coloca la glándula? La glándula no. La glándula no. Acá en el medio. Cachuchito, sentate acá. Hay un trazo de pollo por todos mis lados. Por favor. No te muevas, cachuchito. Ahí está. Ahí está. Ay, te agarro el... Está respondiendo bien. Está respondiendo bien. Cachuchito. ¿Qué murió? Cachuchito. ¡Pum! Ahí está. Gracias por darme la vida, doctora. Por favor. Ahora me siento contenta y completa. Voy a correr rápidamente a conseguir para casarme con Guillermo Marcumazuca. Y luego me voy a inscribir en la Facultad de Ingeniería Nuclear. Y además voy a formar una familia. Guión, la célula de la sociedad. Y me haré de la UCD. Y quiero ser como María Julia. Gracias. Ah, no. Me voy a tomar una copa antes. No, no. Que tenés hígado de pollo. No podés. No podés chupar. No podés chupar, señor director. ¿Qué le va a pasar ahora? No, no. Cachuchito. Vení, mamita. No, no. No, la bola. Te saco la bola. Te saco la bola. Cachuchito, te saco la bola. No chupé. No chupé. Te saco la bola. Me puse loco. No, no, no. Vení. Cachuchito. Cachuchito. No, Cachuchito, por favor. Vení, rica. Te saco la pelota. Vení, pepejita. Te saco la pelota, Cachuchito. Vete ahí, mamita. No, no. Vete, mamita. Vete, mamita. Cachuchito, no. Cachuchito. Ahí está, mamita. Cachuchito, de tu lado. Ahí está, mamita. No vete nada, mamita. Estamos viendo la real realidad de la ciencia en la República. No, no, no. Qué saldades, mamita. Qué saldades, mamita. Nos vamos hasta la semana que viene, señor Nieto. La real realidad del país. Hasta la próxima.